Hola francesitas y francesitas, estamos en un nuevo video aquí en el canal y hoy les voy a presentar a una prima mía que la amo mucho con todo el corazón Hola Ella se llama Monce Dile un poco sobre ti Ah Ella es mi prima y sale su video de ayuda de ti Si Y Tengo una hermana Tiene una hermana Y ella tiene una hermana Si Si tengo una hermana No quiero hablar porque no quiero que se pare Ah ¿Cuántos años tienes? Ya tengo como eso 5 Si Bueno Vamos a bailar tantito Si Vamos a hacer unos tiktoks Nomás Que Nomás vamos a bailar porque no tenemos otro celular para grabar tiktoks Entonces Nomás nos van a ver bailando Y ya Y nos van a ver Y nos van a ver Negras Si Tomás 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 Está cayendo Listo Está cayendo ¡Ah! ¿Cómo ganas con la venja? Está cayendo El piso y dente ¡Ahhh!